Mañana por la mañana será mi despedimento A viejas tierras lejanas me iré con agua y el viento Ay, 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 destino me voy de aquí De las penas de este mundo hay una sola verdad Las penas de cada uno no las saben los demás Ay, 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 destino me voy de aquí Ay, 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 sentido me voy de aquí Hay veces que yo quisiera que alguien me explique la vida Pa' no caer cada tanto aunque tiene su encanto Ay, 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 destino me voy de aquí Ay, 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 sentido me voy de aquí Y las florcitas del campo están para contemplar Cada una tiene un mensaje para decodificar Ay, 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 destino me voy de aquí Ay, 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 sentido me voy de aquí Pongo mis cinco sentidos en prenda que no me quiere Pa' no caer cada uno no las sé Pa' no caer cada uno no me puede Pa' no caer cada uno no me voy de aquí Ay, 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 destino me voy de aquí ¡Suscríbete al canal!